Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tenorsare. Nuestro esperado Pokémon GO Fest Madrid por fin está a punto de empezar. ¿Estáis preparados para uniros a la diversión? No importa si no tenéis los medios para estar allí en persona, porque Tenorsare está aquí para ofrecerte dos formas de disfrutar del juego en casa. Empecemos ya. Método 1. Fake GPS. Es una básica aplicación. Funciona solo para dispositivos Android. Puedes encontrarla en Google Play y descargarla. Busca el cuadro de búsqueda en la esquina superior derecha de la pantalla. Ingresa una ubicación falsa. Finalmente, haz clic en el botón Buscar. Después de completar las operaciones anteriores, el mapa cambiará la ubicación falsa. Está disponible en un solo idioma, inglés. Y no hay otra función que cambiar el posicionamiento. No permite algunas operaciones inteligentes. Además, los usuarios de iOS no pueden utilizar esta aplicación. Entonces, ¿hay alguna forma de ponerlo a disposición de todo el mundo y que tenga más funciones? Mira el método 2, Yanigo. Esta es una aplicación para cambiar la ubicación de iPhone y Android. Para ser sincero, he descubierto que Yanigo es la aplicación móvil de cambio de GPS más eficaz y multifuncional. Pues te lo resumiré ahora. Yanigo va más allá de la modificación básica de la ubicación. También incluye la configuración de rutas únicas o múltiples. E incluso puedes utilizar el joystick para diseñar rutas personalizadas que cubran todos los escenarios. Lo mejor es que puedes cambiar fácilmente la ubicación GPS, independientemente de si utilizas un iPhone o un Android. No necesitas usar VPN o root. Yanigo te permite cambiar el GPS a la ubicación que quieras. Solo necesitas descargarlo y satisfará todas tus necesidades. Puedes conseguirlo siguiendo el enlace de las instrucciones del vídeo. Conecta tu dispositivo y computadora mediante USB. Haga clic en Confiar cuando el dispositivo aparezca Cuadro de confianza. Al abrirlo, te aparecerá esta interfaz. Luego de esto, verás inmediatamente un mapa donde podrás moverte a cualquier lugar. Introduce cualquier dirección y toca en Empezar a modificar. En un abrir y cerrar de ojos, Yanigo te cambia perfectamente tu GPS. El mapa muestra claramente la ubicación. Por supuesto, también puedes comprobarlo en otra app con funciones de GPS en tu teléfono para confirmar otra vez. La aplicación también tiene modos de movimiento de punto único, multipuntos y joystick. Yanigo será la mejor opción para vosotros, los jugadores de Pokémon GO. Con ella, podrás divertirte sin salir de casa. Con Yanigo, podrás conseguir todo lo que necesites, incluidos Pokémon raros de Madrid GoFest y mucho más. Después de ver estos métodos realmente te recomiendo Yanigo. Cada función tiene dos oportunidades de prueba gratuita, además de la prueba gratuita de una hora para el movimiento del joystick. Y no contiene anuncios. Yanigo puede identificar carriles sencillos y dobles de forma inteligente y flexible, y también planificar una ruta razonable tras elegir el destino. Yanigo personaliza la ruta de desplazamiento y la velocidad. Tiene versiones en 14 idiomas, incluido el español, y no tienes que preocuparte, porque es sencillo y fácil de usar. Así que hemos llegado al final del vídeo. Si te gustó o te funcionó, deja un like y suscríbete. Si tienes algunas preguntas, no dudes en dejarlas en la sección de comentarios. Las responderemos todas. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.